Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, venimos con una nueva entrega de Tohu, Azure Reflection. Título que voy a probar con vosotros y tal, porque cada cosa nos va indicando qué modalidad tiene. Un juego que yo sepa que ahora mismo solo está disponible en PlayStation 4. Salió en marzo, se llama no recuerdo cosas así. Solo en digital. ¿Difícil? En modo fácil, normal. Y difícil que está. Bueno, pues tú vas a hablar donde te metes, ¿no? Vamos a ver, a ver quién es un personaje que de momento creo que es la única que tenemos disponible, ¿vale? Este juego visualmente, no sé si recordáis, el anterior Tohu que yo hice, mire, esto es el ataque. Yo prefiero directo. No sé si recordáis, cuando yo hice el Tohu de PlayStation 4 gameplay y tal, pues era un poco, es bueno, era de peleas y una cosa rara, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era. No me acuerdo, era un poco oculto, pero este sabe que esta me han llevado. Esto fue una especie de tutorial que tú dices, bueno, pues no sé qué me estás contando, pero por lo que veo, lo que es así es, me renciza, ¿no? Podemos pasar al siguiente, ¿vale? Está aquí guiando, así aprendéis también a jugar. Es que es divertido, me está enseñando a jugar. Ah, ah, ah. Ahora dispara un lado para otro. Esto como un matamata, básicamente, ¿vale? Lo que pasa es que tiene por mejor el gráfico y tal. Que sí, ven, ya háblame, cuéntame más. Activa. Vale, está la magia. Parece que va a echar a bailar o algo, pero no. Eh, la magia ahí. Para changuera. Una barrera, esto es para cubrirme. Pero ataque, ¿vale? Y yo creo que ya está, que ya no hay más nada. Ah, y absorbe, ¿no? Vale, pues así absorbe lo que la magia está apuntando para allá. Está solo porque es un matamata. Ah, el enemigo ya nos bloquea. Es un matamata, pero más moderno, ¿sabes? Sí. No tienes ganas. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, ya tienes un patativo. Es interesante. Quizás no hago gestionar al hongel punta. Porque se dice que no hay que llevar lamuşa a bolt tieneieran la tonal Iisaxí y el arma. En cuanto, yo quiero pelear ya hace cosas, eh, hombre, déjame que es paplina y toltería, pero no puedo yo disparar, ni hacer nada. A ver si termina esto, porque no, yo toltería y yo ni me estoy teando ahí, a ver si termina normal corriente, muy bien, por favor podemos vacilarte ya el tutorial, eh, esto que el primer nivel, no, ya está, tiene buenos gráficos, bueno, buenos gráficos, son de Play 2 en HD, no, pero bueno, no está mal, está poco el todo, no, ya me han dado un trofeo y todo, eh, por empezar ya el tiro, sabe, venga, muy bien, vamos, vamos, pom, 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 no sé si me podré pasar a este modo, a ver qué pasará, hombre, si me lo pasara ya, pues no estaría mal. No, 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 no Ahí, ahí, ¿eh? Ya que me peten. Me he disparado a la fortaleza. ¿Qué me escapa, ¿sabes? Debería hacerme más joderoso, joder. El tipo este que era los Tohu, yo creo que ya tendrá a su propio equipo y tal, porque era un tipo el que solo hacía los juegos, ¿sabes? Y componía y todo, pero ya esto, ya está caledad y tal, como que ya tendrá su estudio, otro estudio se encargará. O algo. En fin, vamos a enfrentar a este tipo, ¿vale? Yo estoy pasando la letra un poco rápida, porque no me interesa, pero bueno. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a los que van. Bueno, pues empieza aquí una pelea. La jugada por parece que le hemos hecho bastante dale. No, 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 no. Poco, poco, poco. Hay que recuperar vida o algo de la tipa esta, ¿no? Anda. ¡Uy! No me ha dado de milagros, eh. Yo creo que caerá ya. Creo que tiene otra barra más de energía. Madre mía. No caen aquí bolitas de roja. Ah, que hay que capturarla así, ¿no? Cuando está en el dungeon, ¿no? Vale, entiendo. Ya Rosinda, tío, se me recuperó quita de vida, ¿sabéis? Hostia, ¿todavía estáis aquí peleando? Ahorita se negará, esta segunda fase. Esa es una segunda fase ya más auténtica. El juego este que habrá de disuerte. Bueno, vamos a hacer ya un tojo este tema, menos condiciones, mata-mata. Ya caeré ya, maldita sea. De nuevo, mal hecho. Mal hecho, de nuevo, mal hecho. Tiene varios ataques, varias historias, eh. Otra ha matado a ti, que no se corta vida me queda. Pero no, esto es la muerte, ¿no veis? Ya que tengo una bola dando órbita ahí, eh. Acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Claro que has perdido, signo. Tiene el nombre de circo y todo. Le cambio la de Nepona Faye y de circo, hija. Esto no tiene apellido ni nada, porque esta es Reimu Kakurei. Esto es signo de circo, eh. Madre. Qué malo que es el aburrimiento, ¿no? No puedo ganar, chiquita. Así que cuatro. Vamos a la siguiente pantalla, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene que ir a ponerle las gafas o algo, porque aquí...? Pero bueno, yo voy a seguir así. Oh, si se ven los muñecos bien grandes. No he estado oído. ¡Vamos! Adiós. ¡No hay un pesca que da por culo! Están saliendo por todos los campos. ¡No te pierdas las escuelas! ¡Así que están malos para la gloria! ¡Ah, es que no! Está doble. he continuado, no sé si hay punto de continuar bueno, pero bueno hostia puta que rápido cayo bien rápido vamos y i y i me y i O sea, a ver si cruzamos, a ver si me acuerdo de este bombiario, si de atrás, o lo que sea. A ver si cae, no sabía nada. Nos trae y medio soltado. Ya vienen las hefas, los niveles duran nada. Sabéis que odio que me coge las gafas. A ver, además ha tardado por cogerle. Venga, que sí, tú cuéntame tu historia, y tu motivación, y tus fantasías sensuales. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo que dices, eso es lo que me voy entiendo ahí. Venga, vamos. Sigue guardar tu problema, invitación, esta tu invitación. Pero tu casa aquí sin invitación, no. De donde están hablando, pero tú eres una cansina de la vida, eh. Que viene aquí a dar por culo, no te enteras. Es que por culo y nada, por lo menos tienes apellido, no como la signo esa. De donde están hablando, así, en mi propia película, eh. Que te va a ir con su bata. Que anda por cuan su bata, su farda esta de... Anda por casa. ¿Cómo está, eh? Que tiene cuidado de esta prima la toma. Que hace la barrera del TFT no podía. Esa es la barrera de 70 con un botón táctil, no sé, la veo un poco rara, ¿eh? Ok, te choca uno y se acabó todo, ¿vale? Ya se acabó todo, ¿el combate ya o qué? No. Seguimos, lo vamos a conseguir parte, ¿no? Ahora pues ya empezamos la otra, como voy a decir, tiras el culito, que si para arriba, que si para abajo. Venga, venga. Como le gusta, tiras para ampliar. Se va por detrás, se va por delante. ¿Eso es un sumaco? Se me vea bien, uy, ya está entero. Se la acaba por más, ojá. Pero va a quitar el estado, porque. Uy, cuidado, cuidado que viene Y hace que tiro de estos larvas Esto es muy complicado, tío, tiene la papel que está hecho todo Como que lo tengo mucho Vale, aquí con las muertes No puedo perder, sé que no sé qué, pero bueno, es esto mío, ya te quiero, te deseo No te dio varias Bueno, como bien Bueno, vale, vale , ¡haya, ¡haya! ¿Dónde está tu la vida? Esos sonidos, que tú eres un gran impacto. Es un gran impacto. Te lo hagas, ¿no? ¡Quieres arreglar! ¡No se lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!